Los Cuatro Nados Compañeros, buenas noches, yo soy Alejandra y soy alcohólica Yo antes que nada le quiero dar gracias a Dios por estar aquí Ayer estuve con mi padrino, el que me apadrinó, cuando yo llegué a AA En el grupo Tultehualco con Israel Ayer me fue a escuchar a la clínica de detox Y platicando con él me preguntaba En algún momento llegaste a pensar que ibas a estar en el lugar en donde estás hoy Y le dije no, no nunca lo pensé Yo nada más quería ser feliz Yo llegué a un grupo pensando que Que los alcohólicos le iban a decir al papá de mis hijos que me amaba Y que íbamos a estar bien Yo era lo único que quería dentro de Alcohólicos Anónimos Yo le decía tú fuiste el culpable de De enseñarme a servir Tú fuiste el culpable de enseñarme a leer Tú fuiste el culpable de De enseñarme que había otras cosas más allá Y nunca me imaginé estar aquí Ayer estaba nerviosa, traía taquicardia Porque ayer fue el día que cumplí yo 22 años Que llegué o que nací dentro de una hacienda Y son así emociones así encontradas Y quise voltear al pasado y decir Ya pasaron 22 años 22 años donde han pasado muchas cosas en mi vida Porque lo decían hace rato A veces no te das cuenta todo lo que tienes O todo lo que tienes que dejar atrás Para hacer lo que eres el día de hoy Yo me perdí muchos años de mis hijos Porque yo cuando llegué Mi hija tenía 4 años Y mi hija tenía 9 meses de haber nacido Venía yo de un proceso Que me acababan de quitar la matriz Porque tenía cáncer Y me perdí muchos años de mis hijos Por el servicio Me los llevaba al principio al grupo Mi hijo estaba bien chiquito Y lo dejé de llevar Porque un día Beto se subió a una tribuna Puso una silla Y dijo Buenas noches Yo soy Bebeto y soy cólico Y dije Creo que no tengo que traerlos aquí Dejé de llevarlos Y los empecé a dejar solos Mi hija la grande Tenía que cuidar a su hermano Ahorita que escuchaba a mi hermana Mi hija la grande Tuvo que ser la mamá chiquita de Beto Porque los alcohólicos me dijeron Que no había tiempo Que no había distancia Que esto era de tiempo de dinero Y de esfuerzo Que había que ir a todas Que había que compartir Que cada mes tenía que estar en la hacienda Y yo seguí al pie de la letra Todas las sugerencias Todas Si algo yo he tenido Es que siempre he seguido las sugerencias Aunque no me gusten Siempre he tratado de aplicarme Lo que me han dicho todos mis padrinos Porque han sido muchos en estos años Cuando yo salgo de Puntehualco Dejó de ser Israel Tuvieron que pasar muchos Y cada uno de esos alcohólicos Me enseñaron que era de servir Y de estar Y que los mejores tiempos Iban a venir Y que un día los ojos misericordiosos de Dios Iban a voltear a mi vida Y que un día iba a ser feliz Y que iba a recuperar a mi familia Y nada de eso fue cierto Ni fui feliz con él Ni se dio cuenta de que me amaba Ni recuperé a la familia Al contrario la perdí Y no es cierto que iba a ser feliz Hubo más dolor Hubo mucha traición Los alcohólicos me pusieron el pie Muchas veces Muchas, muchas Como hasta el día de hoy Pero algo que me enseñaron los alcohólicos Que tenía que estar de pie Fuera lo que fuera Y pasara lo que pasara Para mí este tiempo en AA No lo cambiaría A pesar de todo lo malo Y a pesar de De todas las cosas negativas que ha habido Yo no cambiaría este tiempo en AA Porque aquí he conocido mucha gente Mucha, mucha gente Mucha gente que me ha extendido la mano Mucha gente que ha caminado a mi lado Encontré a mis hermanas Por encontrar a mi papá Y eso no lo puedo agradecer con otra cosa Más que haciendo un servicio Estar en una tribuna todos los días O estar en un compartimiento O estar en una hacienda O estar en un viaje Es la única manera que yo tengo Para agradecerle a Dios De que me haya regresado a mi papá Porque a mi papá lo busqué Durante muchos años Muchos años Le dejaba recados Y le mandaba mensajes Y le hablaba por teléfono Y mi papá nunca respondió Y a veces es bien culero Estar en un apaginamiento Y decirle a tu ahijado Busca a tu papá Y tú lo buscas Y no encuentras A esa otra persona que te diga Pues aquí estoy, cabrón Ando buscando a mi papá En mucha gente En muchos hombres De cama en cama Por eso cuando me dicen No eres puta Así ya lo sé Yo siempre lo he dicho No me espanto Que eres culera Así ya lo sé Siempre lo he dicho Yo nunca he dicho Que soy ni buenita Ni que estoy recuperada O sea Yo jamás lo he dicho Yo sé la pincha enfermedad Que yo tengo Yo sé la clase de persona Que soy Pero también sé Lo que Lo que Dios ha puesto En mi vida No es fácil estar No es fácil No tener a nadie A tu lado Que te espere en la casa No es fácil Que todas las mañanas Que tengas que levantar Y Y voltees a tu lado Y Y digas No hay nadie Porque no hay nadie Porque no cualquiera Se queda con una mujer Que sabe ser libre Y que sabe ser autosuficiente Y que no depende De un cabrón Para vivir No es fácil No es fácil Llegar en la noche Y decir Con quien putas madres Platico Porque cuando llego Mi mamá a veces Ya está dormida Mis hijos ya están dormidos Los putos gatos Que hay en la casa Son de mi mamá Y se duermen con ella No tengo ni siquiera Un pinche perro Que me mueva la cola No es fácil No es fácil Querer que alguien Te apapache Y que no encuentres Quien te apapache Y que al contrario Te lleguen mensajes Y te diga Cómo me gustaría Estar contigo Cómo me gustaría Que fueras mi novia Y cuando dices Va Pues se les acaba El pinche encanto Porque dicen No mames No Es que no te voy a aguantar El paso Es que todo mundo Te abraza Y es que las fotos Y es que la chingada Y dices Pendejo Soy un ser humano O sea Soy una mujer Que siente Y una mujer Que a veces necesita Y una mujer Que también quiere Que la apapachen Y una mujer Que también le gustaría Que la dijeran Te amo O sea Soy un ser humano Y a veces Que a la gente Se le olvida Porque toda esa gente Que a veces Comenta tantas cosas Se le olvida Que yo tengo hijos Y se les olvida Que mis hijos También ven esas cosas Cabrón El pedo es conmigo No con ellos Y a esa bola de culero Se les olvida Que mis hijos Ven todo lo que comentan Se les olvida Y no saben Y no saben el pinche daño No me lo hacen A mí Se lo hacen A ellos ¿Tú crees Que a mis hijos Les agrada ver Cuando dicen Es que es bien puta Y es que es bien culera Y es que es bien ojete Llegan mis hijos Llegan mis hijos Y a veces Me abracan Y me dicen ¿Por qué te dicen así Cabrón? O sea ¿Por qué dicen Cosas tan feas? Y es lo que a veces La gente no ve El pinche daño Que a veces se hace Cabrón Por envidia Por frustración Por lo que sea Cabrón Para mí no han sido fácil 22 años Caminarle en esta madre Está de la chingada No somos monedita de oro Para caerle bien A todo mundo Pero creo que tampoco He sido culera Porque a nadie Le he robado Hueso Porque a nadie He humillado Cabrón Porque a nadie He pisoteado Yo no he tenido La necesidad De pisotear a nadie Para ser quien soy El día de hoy Yo no he tenido La necesidad De robarle a nadie Para tener Lo que tengo El día de hoy Todo mundo dice Que cobro Yo en la puta vida Le he cobrado A nadie A nadie Pareciera Que dentro de Doble A Es delito Crecer Yo no tengo La culpa De ser psicóloga Y tener que ejercer A veces mi carrera Yo no tengo La culpa De que la gente Sea mediocre Yo no tengo La culpa Que el programa No te haya dado O no les haya dado A la gente La pinche visión De decir Si fui alcohólico Y fui drogadicto Pero el día de hoy Quiero ser alguien diferente Y que los pinches sueños Que en algún momento No se cumplieron Que el día de hoy Se puedan cumplir Yo no tengo La culpa Yo no tengo La culpa De en determinado Momento Haber encontrado Lo que a mi Me regalaron Los alcohólicos Y ya no arrastrarme Por ningún culero Yo no tengo La culpa En algún momento Lo hice Y uno de los Que me paró En seco Fue Alejandro Me dio una santa Verguiza Porque yo andaba De la verga Por una persona Llorándole Amargamente Cabrón Y el que me paró Una verguiza En una tribuna Fue Alejandro O sea Yo no es No No le he caminado A nuestra madre Así como que Alegre va María Dice Marta ¿No? También me he arrastrado Wey También le he padecido También le he llorado Cabrón ¿Te acuerdas La hacienda Donde los tres días Me la pasé llorando? Cuando yo les decía Yo hubiera querido Llegar con este pedo Antes Alcohólicos anónimos Yo no sabía Lo que era llorar Así tan cabrón Dentro de una hacienda Wey Bueno Ni en mis putas Escrituras Cabrón Nunca lo pensé No soy de ULE No soy de ULE Wey Me ha costado Que mis hijos Me digan Te amo Wey Ellos odian Alcohólicos anónimos Cabrón ¿Por qué crees Que no están? Mi mamá me dijo Ay Es tu aniversario ¿Verdad? Que te vaya de poca madre Ya me voy a dormir Porque ellos Para ellos Alcohólicos anónimos Les quitó a Alejandra Para ellos Alcohólicos anónimos Les quitó a su mamá Y les quitó a su hija Y fíjate que culero A veces darte cuenta Que a unos Les puedes dar vida Y a otros no Cabrón Mis hijos son lo que son Porque mis hijos No son alcohólicos Y no son drogadictos Y no han pisado Una agrupación Wey Porque me he tenido Que aplicar Cada una de las cosas Que yo digo En una tribuna Yo todo lo que digo En una tribuna De años para acá Es porque lo he vivido Porque lo he hecho Pero también lo he practicado Cabrón Por eso mis hijos Son profesionistas Por eso mis hijos Trabajan Mis hijos tienen Sus carros Mi hija Mi hija pasea Wey Fue a Colombia Andaba en Los Cabos Apenas acaba de regresar Es una hija De su puta madre Wey Peor que yo Si yo soy un dolor De huevos Mi hija dice Quítate que ahí Te voy cabrón Pero es mi hija Es mi hija Y así como A Padrino a Steve Y así como A Padrino a la muñeca Y así como A Padrino a Marta También a ellos Wey Y así como Los abrazo Y le digo Aquí voy a estar Cabrón También a ellos Se los digo Wey Cuando veo a mi hijo Que está así Medio triste Le digo ¿Qué te pasa? Wey Es que mamá Esto te echele ganas Puto Chinga Wey Pues no pasa nada La vida Tiene que seguir Wey Así te esté cargando La verga La vida Tiene que seguir Yo he encontrado Estás bien Si necesitas Mucha gente Mucha gente Mucha gente Mucha gente Con la que he convivido Cosas buenas Y cosas malas Cabrón Si es cierto No como Porque ni tiempo Me da No duermo Ni tiempo Me da Padrín Yo solamente Las mañanas Le digo A Dios Permíteme un día más Wey Para disfrutar Todo lo que me da Yo tengo que estarme Peleando con el cáncer Siempre Wey Ya van cuatro veces Y yo sé Que va a haber otra Y yo sé Que va a haber otra Y yo sé Que va a haber otra Cabrón Porque el doctor Me lo dijo Usted tuvo cáncer Una vez Y lo va a tener Siempre Y a lo mejor Hoy estoy Y a lo mejor Mañana Ya no Cabrón Pero tampoco Eso me detiene Porque sé A quien le trabajo Y sé Sé el servicio Que hago Y para quien Se lo hago Cabrón Yo a veces veo El matrimonio De Marta Y me da envidia Y se lo he dicho Porque así como Les he dicho Cosas Pues de buenas También les he dicho Las malas Me da envidia Güey Porque yo hubiera Querido tener Un matrimonio Porque yo hubiera Querido tener Una pareja Que le caminara Conmigo Cabrón Me da envidia Güey Por eso cuando Están emputados Me emputo Con ellos Güey Porque lo que menos Quiero es que se destruya Ese pinche matrimonio Porque yo quisiera Porque yo quisiera Si tú vas a estar Y yo le tengo Que caminar Con ellos Y me dijo Estás segura Le dije Si güey Pero nos vamos A casar En mayo Me vale verga Güey O sea Yo no me pongas A decidir Entre los alcohólicos Y yo cabrón Porque ya perdiste Güey Porque yo no podría Dejar doblear Dígate el sueño Más grande La pinche iglesia El vestido de novia Güey Lo tuve que dejar A un lado Por el servicio Porque para mí Ustedes representan A Dios Cabrón Ustedes para mí Representan a Dios Y yo no le puedo Fallar a Dios Cabrón Porque hoy sé Lo que es la lealtad A Dios Güey Sé lo que es La lealtad Hacia mí Por eso decidí Güey Y no fue fácil Pues era mi sueño Siempre soñé Casarme como la cenicienta Güey Quería un pinche Vestido bien verga Ya tenía Quien me lo hiciera Güey Ya tenía Quien me iba a preparar Los pinches arreglos De la mesa Ya tenía todo Y cuatro meses atrás Se acabó Güey Porque de esas cosas A veces La gente piensa Ay Dios Tienen una vida Bien verga No es cierto No es cierto Empiezas a disfrutar Güey Empiezas a disfrutar La compañía Empiezas a disfrutar A cada una De las personas Que van caminando Contigo En este pinche En este mundo De doble A Empiezas a disfrutar Tu propia compañía Porque si algo Que tú vas haciendo Tú vas haciendo Yo les he dicho Tú crees que a veces No me dan ganas De embarcarle un culero Con el que acabo De terminar Tú crees que a mí No me dan ganas De decirle Óyeme cabrón ¿Por qué me mandaste Que te place Nada más? Nada más Te llena el corazón Ciego Mi padre está ciego Ya no me pudo ver Pero yo sí lo pude ver Y verlo así todo canoso Y con su bastón Cabrón Y el día que mi mamá Y mi papá Se juntaron Y que estábamos Los dos Los tres sentados En una pinche banca No tengo con qué pagarlo Era algo que siempre Adelé Tener a mi papá Y a mi mamá Juntos Cabrón Y apenas se dio Que la pinche fiesta De mi sobrina Y tener a mi mamá Y tener a mi papá ¿Sabes? Cuando pensé Que lo iban a ver Mis ojos Nunca Y gracias a ustedes Ese a doblear Pudo llegar Pude tenerlos A los dos Cabrón Y tener esa pinche foto Que no nada más Está en este En este calendario Que me acaban de dar Si no se quedó aquí Se quedó aquí Lo que nunca pensé Que iba a pasar Volver a ver A mi papá Y a mi mamá Juntos Cabrón Ha valido la pena Si ha valido la pena Si ha valido la pena ¿Por qué? Porque Steve Tiene su grupo Porque la muñeca Tiene su grupo Porque Marta Tiene un matrimonio Porque Michelle La libró del cáncer También Cabrón La acaba de librar Nada más Por escuchar Que se podía Nada más Porque era un puto Compartimiento Escuchó Que se podía A través del servicio Que había que aceptar La voluntad de Dios Y la acaba de librar ¿Con qué se lo paga? No hay forma de pagar Más que estar Más que servir Aunque vayas a San Juan 15 días Tres años Yendo a Coautitlán Y a veces Sin dinero Porque ese señor Me mantuvo Y esa señora Me dieron de comer Cuando yo no tenía Porque también Las pasé culeras Fueron meses A veces No tener un maldito Pinche peso Partido por la mitad Y había días Que no comía Hasta que llegaba A casa de ellos dos Y ellos me daban Para poderme regresar De mi agrupación Alejandro Me llevaba muchas veces Al pinche suburbano Porque yo no tenía Un peso Pero ya compartí Las tribunas Y Ana Pero no había dinero Güey De esas culeras Que pasa el pinche Alcohólico Que dices No mames Mejor me voy a beber Hijo de su puta Madre no mames Compartiendo Y sin dinero ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Sí Ha valido la pena Se ha valido la pena Yo estoy bien agradecida Con Dios Bien agradecida Con Dios Bien agradecida Con cada uno De ustedes Con Fer Con su esposa ¿No? Bien agradecida Güey Porque todos Han formado Una parte importante En mi vida Hace rato El Gobi Me enseñó Un video Que me iban A poner Me hizo llorar Martita Porque tengo fotos Con todos Con todos Olga Con todos Y nada más Por eso Valió la pena Y mi familia Está más agradecida Cabrón Porque tengo La admiración También de mis hijos Y de mi madre Y es la primera Que comenta En el pinche Programa de radio Porque nunca pensé Tener un programa De radio Y nunca pensé Viajar a Nueva York Cabrón Y nunca pensé Viajar a Perú Nunca lo pensé Güey Pero el que es fiel En lo poco Un día Dios Le va a dar más Y Dios me ha dado más Güey De lo que yo hubiera Pensado tener Gracias por existir En mi vida A cada uno De ustedes Les agradezco De corazón Que existan En mi vida Güey Porque yo no sé Que hubiera sido Sin ustedes Güey Te amamos Ale Te amamos Ánimo 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 Gracias Gracias por estar Ahorita quiero que pase El Padrino Barney El Padrino Brazo Pues vamos a seguir La fiesta Porque esto apenas comienza Esto apenas comienza Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!